Me llamo Amy, esta es la primera vez que veo vestidos. Este es mi favorito. ¿Qué opinas? No me gusta que no tengan tirantes. Hoy traje conmigo a mi mamá, Julie. Lo ideal sería un vestido con mangas. ¿Quieres tener los brazos cubiertos? Me gustaría mangas y no creo que a ella en especial le guste eso, así que me interesa ver lo que dice de un vestido que tal vez me guste y a ella no. Hola, señorita, soy Gemma. ¿Quién es mi novia? Soy Amy. Hola, Amy, mucho gusto. ¿A quién tenemos aquí? Traje a mi mamá, Julie. Hola. Mi mejor amiga, Steph. Mi futura suegra, Sharla. Y mi futura cuñada, Jessy. ¿Qué tal? Perfecto. Y háblame de tu prometida. Se llama Sam. Nos conocimos hace unos 10 años en la fiesta del 26 de diciembre. De inmediato me enamoré de él. Simplemente fui y llamé a su puerta unos días después solo para ver si quería salir algún día. Y estamos juntos desde entonces. Sam es el hombre más amable y amigable que he conocido. Estoy tan emocionada de casarme con él. Reservamos para la boda un lugar llamado The Barnard Upcoat y es un patio muy bonito con un hermoso granero. ¡Ay, eso suena bien! Estoy muy emocionada. ¿En qué cosas has pensado sobre tu vestido de nuevo? Me gustaría mucho con mangas. Algo que no sea muy brillante. Me gustan los escotes tipo ilusión y una bonita espalda. Bien. Y mamá, ¿qué hay de ti? Estaba pensando sin mangas. Tendemos a disentir bastante, pero quisiera que también le gustara el vestido. Mantendremos un poco la mente abierta. Tenemos un presupuesto. 1,300 dólares. Ustedes damas tomen asiento. Amy y yo iremos de compras. Además, empezaré con un vestido que debería complacer tanto a Amy como a mamá. Este vestido, magníficamente ajustado, y viene con una capa. ¡Oh, wow! Creo que hará lo mismo que en las mangas. Te hará sentir segura y tapada. ¿Te gusta? Una capa es... inusual. Siento que me veo un poco como un superhéroe y no estoy segura de que sea el look que busco para mi boda. Quiero ver qué piensan de esto. Vamos a averiguarlo. Sí. Oh, vaya. Vestido número uno. ¿Cómo te sientes, Amy? Me gusta mucho la silueta. Creo que hace una bonita figura en medio y hace que mi trasero se vea bien también. No me encanta la capa. No soy un superhéroe, pero me veo como uno. Me preocupa que tal vez les vaya a gustar y que de alguna forma me convenzan para elegir un vestido que no me encante. Mamá, ¿qué piensas de Amy en este vestido? Es muy hermoso. Nunca había visto algo así antes. Ese vestido es precioso, pero no estoy segura de la capa. Parece más un velo. Siempre imaginé a Amy con un vestido con los brazos descubiertos. Quitemos la capa. Podemos simplemente levantar... Es precioso sin la capa. ¿Lo prefieres sin la capa? Me gusta sin la capa. Es hermoso. ¿Cómo te sientes al tener los brazos y los hombros descubiertos? No me encanta. ¿Cuál es el problema? Es que no me gustan mucho mis brazos. Me sorprende que me digan que se ven muy bien. Ellas creen que los brazos se ven bien, pero sé que no es lo que yo quiero. No quería un vestido sin tirantes. Preferiría mangas. No tiene nada de malo. Yo preferiría algo sin mangas, para ser sincera. ¿Volvemos al probador? Sí. A tu séquito le gustó sin capa. Encontraré algo con mangas. Este vestido tiene mangas con preciosos adornos hacia abajo. Es absolutamente hermoso. Solo quiero probármelo y ver cómo luce. A mi mamá no le gustan las mangas, pero al final quiero sentirme cómoda con el vestido que elija. No puede ser. Me encanta. Comencé a sentir mariposas porque creo que es absolutamente hermoso. Tiene hermosas mangas largas. Se ajusta perfectamente a mi cuerpo y lucen mis curvas en los lugares correctos. En verdad me encanta. Tengo miedo de que vayan a decir que no les gusta. Espero que a mi mamá le gusten las mangas. Puede que mi mamá afecte mi confianza si no le gusta mi vestido. Amy, dime cómo te sientes. Me siento increíble. De verdad me encanta. Creo que en serio me queda bien. Te daremos la vuelta para mostrárselos. Mamá, es hermoso. Es muy delicado y bonito y es hermoso como tú. Es hermoso. Ya basta. Me preocupaba que no te gustara. No, me encanta. Ella se ve hermosa y yo pensaba que no use mangas para ser honesta, pero se ve despampanante. Estoy sumamente agradecida de que a mi mamá le guste tanto como a mí. Me encanta. Tu trasero se ve muy bien. Tu trasero se ve increíble. Yo creo que Sam va a llorar. Eso espero. Oh, vaya. Parece que me voy a casar. Así lo harás. ¿Cuánto cuesta? Este vestido es de Enchanted y cuesta $1,435 dólares. Solo se pasa un poco del presupuesto. ¡Sí! Entonces, solo queda una última pregunta que hacer. Amy, ¿le dices que sí al vestido? ¿Qué opinan, chicas? ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Cien por ciento! Le digo que sí al vestido. ¡Oh, felicidades! Estoy muy feliz de que mi mamá y yo estuvimos de acuerdo en un vestido con mangas. ¡Sí! 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 ¡Sí!